Efesios capítulo 2 y en el verso 1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Le voy a pedir hermano o hermana una vez más Que pongamos mucha atención a la palabra del Señor Nunca se canse, nunca se canse de oír Nunca se canse de escuchar la palabra del Señor Porque es la palabra del Señor la que nos da vida Es la palabra de Dios la que nos fortalece espiritualmente Es necesario que si alguien se cansa Que si alguien se fatiga, que si alguien se aburre Cuando viene a escuchar la palabra de Dios Le pida a Dios Porque esto viene de parte del Señor Esta es nuestra fiesta La gente del mundo en esta tarde Un día domingo por la tarde Están en el parque Comiendo carne y bebiendo cervezas Piensan que se están divirtiendo Esa no es diversión Hermanos esta es La diversión espiritual nuestra Este es el gozo nuestro Buscar, alimentar nuestra alma Quiero decirle que estamos haciendo Lo que más vale la pena en este mundo Aprovechando el tiempo Lo que para el mundo es perdición Lo que para el mundo es pérdida de tiempo Lo que para el mundo es ignorancia Para nosotros es aprovechar el tiempo Es aprovechar tiempo En lo que nos trae bendición eterna Estamos aquí preparándonos No para esta vida Sino para la venidera Sabemos que un día de estos Vamos a dejar esta tierra El apóstol Pedro dijo El hombre es peregrino Es extranjero Cuando dice peregrino Es porque va de paso Cuando dice extranjero Es porque no le corresponde este lugar Para hacer su vivienda Por lo tanto nos estamos preparando Para que de aquí Nos vayamos a estar delante del Señor Y que el Señor nos diga Pasa siervo fiel Pasa al gozo de tu Señor Este es el tiempo que invertimos En nuestra alma Ahora cada cuando buscamos Invertir tiempo En nuestra alma Buscamos invertir todos los días Buscamos a cada día Apartar tiempo para dedicarle al Señor Porque no hay cosa más importante Que dedicar tiempo para Dios ¿Por qué? Porque por Dios nos movemos Por Dios comemos Por Dios tenemos salud Por Dios tenemos lo que tenemos Y por Dios somos lo que somos Bendito el nombre poderoso del Señor Dele un aplauso al Rey Pero déselo con todo su corazón Porque tenemos en esta tarde Alegría Tenemos gozo Tenemos regocijo Por estar delante de la presencia del Señor Aleluya Pablo dice Efesios capítulo 2 Verso 1 Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Hay que valorar La vida Hay que darnos cuenta Que vivimos Espiritualmente Hay que darnos cuenta Se habla mucho en la palabra del Señor Del libro de la vida ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a abrir un libro literal O que usted está presente Allá con el Señor Que su nombre está siendo recordado En el reino de los cielos Cuando era recordado En las profundidades del infierno Ahora se han sacado Sus papeles Hablando literalmente Se han sacado sus datos Ahora usted ya no cuenta en el infierno Ahora cuenta en el reino de los cielos Su nombre ya no aparece en el infierno Su nombre aparece en el reino de los cielos A donde vamos a ir Bendito el nombre poderoso del Señor Por ello le damos gracias al Señor Por ello nos gozamos en esta noche Porque vamos al reino de los cielos ¿Cuántos saben lo que tienen en Cristo Jesús? Hemos pasado de muerte a vida Ayer estaba muerto Hoy vivo Para Dios Hoy vivo Para adorar y glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Ayer no quería nada de Cristo Hoy no quiero nada del mundo Ayer no me interesaban las cosas de Dios Ahora solo quiero estar en las cosas de Dios Ayer no quería estar ni 15 minutos en la iglesia Hoy no quiero salir de la iglesia Bendito sea el nombre del Señor Ayer no salía de la cantina Hoy no salgo de la iglesia Ayer hablaba puras blasfemias Ahora hablo puras cosas que alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios Aleluya Aleluya ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos están gozosos porque Cristo les ha salvado? Ahora le voy a invitar a leer la palabra de Dios en Proverbios Proverbios Capítulo 21 Quiero decirle que yo me preocupo Cuando no encuentro el mensaje de la palabra del Señor Proverbios capítulo 21 Verso 16 Verso 16 Note aquí Pongamos mucha atención ¿Cuántos aman su alma? ¿Cuántos aman su alma? ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? ¿Cuántos saben que el día de ayer estaban muertos espiritualmente y ahora tienen vida eterna en Cristo Jesús? Por favor, abramos nuestros oídos espirituales Note aquí El hombre que se aparta del camino de la sabiduría Vendrá a parar en la compañía de los muertos El hombre que se aparta de donde? Del camino de la sabiduría o del entendimiento ¿A dónde va a parar? En la compañía de los muertos En la compañía de los que no son recordados Allá donde no hay movimiento espiritual Allá donde se pierde toda comunicación con el Dios de los cielos Por ello es importante una vez más Que nos demos cuenta lo que tenemos Que lo valoremos Posiblemente alguien un día llegue a decir Hermano Rodríguez ¿Por qué enfatiza tanto en que seamos fieles? ¿En qué más le voy a enfatizar? ¿Qué más vale la pena que estar constantemente buscando que usted se aperciba y que esté siempre de pie delante del Dios de los cielos? ¿Cuántos están conscientes que ayer estaban muertos espiritualmente y hoy tienen vida eterna? Ahora que dice el Señor El que se aparta del camino de la sabiduría Va a ir a parar En compañía de los muertos De los que no sienten la presencia de Dios El día de ayer le hablo de antes de conocer a Cristo A mí no me llamaba la atención la palabra de Dios Podía pasar por ahí por afuera y escuchar predicar a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo Y yo podía no percibir la presencia de Dios ¿Por qué? Porque un muerto no puede percibir la presencia de Dios Pero doy gracias al Señor Que ahora por donde quiera que pase Y se esté predicando la palabra del Señor Y yo siento que mi corazón se estremece Yo siento que mi corazón se está gozando en la presencia del Señor Oiga esto Aquel que se aparte ¿Cómo dice ahí? El hombre Quiere decir cualquier persona Cualquier hombre, cualquier mujer Que se aparte del camino de la sabiduría La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría Es el temor al Señor De manera que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Comenzamos apenas en el camino de la sabiduría Alguien puede decir perdóneme Pero yo he pasado por las más grandes escuelas Por las grandes academias Por los grandes institutos Déjeme decirle Si usted no se ha puesto de rodillas Delante de Cristo es ignorante ¿Por qué? Porque donde termina el conocimiento del mundo Donde termina la sabiduría de la tierra Allí comienza la sabiduría de Dios De manera que solamente aquel Que viene y le entrega su vida a Cristo Ese es sabio Bendito el nombre poderoso del Señor Aleluya Veamos quienes somos Que tenemos Y a donde vamos Somos hijos de Dios Tenemos La promesa de la vida eterna Gozamos ya Experimentamos ya Las bendiciones del Señor Lo que nosotros no podíamos cambiar Por nosotros mismos Lo que nuestros padres no pudieron hacer Lo que mi madre con sus lágrimas No pudo hacer Lo que mi padre con sus consejos Y con sus golpes no pudo hacer Lo hizo el bendito evangelio De Cristo Jesús Porque por medio del evangelio Yo pude tener un cambio Definitivo en mi vida Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Que somos Somos hijos de Dios Que tenemos Tenemos la vida eterna Tenemos la promesa de estar con Él Sentimos su presencia A donde vamos Nuestra parada final Nuestro destino Es estar en el reino de los cielos Eternamente y para siempre Bendito el nombre del Señor Cuando lleguemos al final de la jornada Y podamos saber Que ya no saldremos jamás De aquel lugar Entre tanto que estamos en la tierra Hay peligro Por ello es la necesidad De la exhortación Por ello hay la necesidad De estar llamando la atención Constantemente Por ello hay la necesidad De apartarnos a cada día Y de buscar el rostro del Señor Ya cuando esté con el Señor Ya no necesito Andar haciendo tantas cosas Y cuidarme de tantas cosas ¿Por qué? Porque allá no entra cosa inmunda Allá no va a estar Satanás Allá no vamos a entrar con esta carne Que nos traiciona en ocasiones Allá no va a haber cosas del mundo Que nos llamen la atención Y si las cosas del mundo Estuvieran allá No me llamarían la atención Ante la hermosura De la gloria de Dios Por lo tanto le digo Que es necesario prepararnos aquí En este día Para poder ir a gozar Del reino de los cielos Bendito el nombre del Señor ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos saben que ahora viven En Cristo Jesús? No se olvide de la Escritura Los que se desvían Del camino de la sabiduría Los que se apartan Del camino de la sabiduría Solamente tienen un final Van a terminar En compañía De los muertos Alguien puede decir Hermano No puede ser Si en estos días Hay enseñadores Que dicen Que nosotros tenemos Muchas coronas Y que por lo tanto Si caemos En un adulterio Solo perdemos una corona Y nos quedan 590 coronas No hay problema Déjeme decirle Que todo aquel Que ha caído En adulterio O en fornicación Se da cuenta Que está apartado De Dios No siente La presencia de Dios No siente La comunión con Dios Se siente alejado Se siente como una planta seca No siente La comunicación del cielo ¿Por qué? Porque dice Isaías Vuestros pecados Vuestras inmundicias Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios El pecado Hace división Entre nosotros Y Dios No es Dios El que divide Es el hombre Por su pecado El que se queda Acá de este lado Y no puede acercarse A la presencia Del Señor Estamos entendiendo Usted cree en Cristo Tiene la promesa De vida eterna Siente la presencia Del Señor Entonces Si no se aparta De la sabiduría Usted va a ir Cada día Sintiendo más La presencia Del Señor En usted se va a ir Cumpliendo la palabra Que dice Vamos de gloria En gloria De triunfo En triunfo De victoria En victoria De crecimiento En crecimiento Usted no va Hacia abajo Usted va hacia arriba Usted va hacia la vida Eterna Y el que se aparta Del camino De la sabiduría Que tremendo Con razón Pedro dice Que aquel Que se aparta Del camino De Dios Es semejante Al perro Que después De haber vomitado Se traga El vómito Póngase a pensar Son palabras A veces Que alguien Pueda decir Uy esas palabras No deberían De decirse aquí Pero se dicen En la Biblia Y ponen Un ejemplo De los más feos De los más sucios Dice Es como el perro Que después De haber vomitado De haber sacado Aquello Va y se lo vuelve A comer Cuando el hombre Se vuelve al pecado Es semejante Como aquel perro Después De haber arrojado Lo que le hacía daño Va y lo mete Otra vez Hermanos Y hermanas Que estamos aquí Le doy Gracias a Dios No crea Que yo soy Un super santo Soy un hombre Como usted Hermano Con luchas Y pruebas Pero aquí estoy Peleando La batalla Aquí estoy Buscando Mantenerme En el camino Del Señor Para estar Un día Con Cristo Eternamente Y para siempre Yo no vengo A criticarle Yo no vengo A decirle Yo soy Muy especial Vengo A invitarle Mi hermano Vengo A invitarle Mi hermana A que busquemos Más del Señor A que nos Mantengamos A que vayamos Siempre En el camino Del Señor Para que podamos Llegar A la presencia De Dios Y no terminar En compañía De los muertos Espiritualmente La escritura Dice El que se aparta Del camino De la sabiduría Va a terminar En compañía De los muertos Que tremendo Tenía yo 27 años Todo me daba El mundo Y lo que yo Quería Tomaba Hacía lo que yo Quería No había Cosa Que no Se pudiera Probar Que yo no La probara Todo Tenía Toda la libertad Vivía Solo Yo vivía Solo En una casa Yo podía Hacer lo que Yo quisiera Sin embargo Había una Tristeza Terrible En mi corazón Salía Por las noches Con mis amigos Y regresábamos En la madrugada Después De gozarnos Según Nosotros Regresaba Para ponerme A llorar En la madrugada Porque sentía Un vacío Terrible En mi corazón Mi familia Estaba lejos Añoraba A mi familia Añoraba A mis hermanos Sentía La necesidad De un hogar Pero quería La libertad El libertinaje Para hacer Lo que quería Todo lo tenía Pero en las madrugadas Me ponía A llorar Y yo Sin conocer A Dios Le decía Que no hay Otra cosa No hay Nada mejor Ya probé De todo Nada Me ha dado Satisfacción Y no fue Hasta el año De 1977 A la edad De 27 años Cuando probé A Cristo En mi corazón Y entonces Dije Realmente Esto vale La pena Realmente Esto es lo que Yo necesitaba Mi corazón Estaba vacío Había tristeza Acá adentro Sin embargo Cuando vine Al conocimiento De Cristo Sentí que ahí Estaba Lo que yo Andaba buscando Hermanos Yo soy De un pueblito Chiquito Yo cuidaba Vacas Allá En el campo Y yo me Recuerdo Que había Una montaña Y yo ahora Digo Gracias Señor Porque tú Hablas De una manera Tan preciosa Había una montaña Y parece que una voz Me hablaba Y me decía Ve y súbete A esa montaña Y mira A ver Hasta donde Alcanzas a ver Iba Iba yo A aquella montaña Y me subía Allá A la cumbre Y miraba Para el norte Hasta donde Podía ver Miraba Hacia el sur Hasta donde Alcanzaba Mi vista Miraba Hacia el este Hasta donde Alcanzaba Mi vista Miraba Hacia el oeste Hasta donde Alcanzaba Mi vista Y sentía Un vacío Acá adentro Como que quería Salir De ese pueblito Como que quería Volar Y quisiera Tener alas E irme lejos Allí estaba Mi familia Allí estaban Mis padres Allí estaban Mis hermanos Allí estaban Mis amigos Yo era un niño De doce años Pero allá estaba Arriba de aquella Montaña Mirando a lo lejos Sentía Que quería Salir de allí Que quisiera Tener alas Para volar E irme muy lejos Y yo no sabía Hasta cuando Yo me convertí A Cristo Allí el Señor Me dijo Te acuerdas Hijo Que cuando Eras un niño Querías volar Querías salir De aquel pueblito Querías irte lejos Era tu alma Hijo Que anhelaba Mi palabra Era tu espíritu Que quería Tener El espíritu El encuentro Espiritual Conmigo Era el espíritu Tuyo Que anhelaba Tener ese Encuentro Conmigo Y por ello Hasta ahora Descansas ¿Por qué? Porque yo te quería Traer Yo te llamaba Hermanos Que estamos aquí De diferentes países Que estamos aquí Por diferentes motivos Aquí hay muchos hombres Que fueron asesinos En su tierra Yo he tenido Delante de mí A hermanos Los cuales me dicen Hermano Rodríguez Yo he venido A escuchar La palabra De Dios Pero yo siento Realmente Que Dios No tiene Perdón Para mí Y le digo ¿Por qué hermano? Y me dice Porque yo perdí La cuenta De los que maté Porque yo era Un hombre Que llevaba a cabo Órdenes Que se me daban Y maté A muchas personas Maté A muchos niños Hermano Yo no tengo Perdón Han llorado Como niños Y les he dicho Déjame decirte Que si tú has venido Aquí Es porque Cristo Te ha traído Y en ese momento Oro por ellos Ellos reciben Al Señor Y esas personas Son libres Y ahora Están sirviendo Al Señor Con todo Su corazón Hermana Que estás aquí Que te saliste Huyendo De tu casa Buscando Trabajo Buscando Ganar Un centavo Para sostener A tus hijos No era El venir A ganar Un centavo Para sostener A tus hijos Era Dios Era Dios Que te traía Había de haber Algún motivo Para sacarte De ahí Y traerte A que le Conocieras Y aquí Y aquí estás No tienes No tienes dinero Pero no te Importa El dinero Tienes La paz De tu alma Dios Está trabajando Con tu familia Hermano Que estás Aquí Que te Veniste Porque el negocio Que tenías Quebró Allá En tu país Y te Veniste Derrotado Dios Te derrotó Para darte Una victoria Acá Dios Te quitó Lo que tenías Allá Porque de otra Manera Nunca Le hubieras Conocido Y te Trajo Para conocerte Y para que Le conocieras Te trajo Para que te Encontraras Con él No has Perdido Nada Has ganado La vida Eterna Bendito El nombre Del Señor Tú Que allá En tu tierra Dejaste Rastro De sangre Y te Veniste Huyendo Acá El Señor Te ha Detenido Y acá El Señor Te ha Encontrado Y ahora Sientes La paz De tu alma Yo sentía Un vacío En mi corazón Y nunca Pude sentir La saciedad De ese corazón Hasta que Conocí a Cristo Había Vagado Ya mucho Tiempo Y dije Seguramente Me hace falta Casarme Casarme Y me Encontré A mi mujer Y me Casé Con ella Por unos Días Sentí Que eso Era Pero muy Pronto Me sentí Infeliz Porque aquel Vacío Siguió Yo me Recuerdo Que a los Cinco Seis Meses De casado Mi mujer Me veía Muy triste Sentado Por ahí Ella Nunca Sabía Que yo Sentía Aquella Tristeza Todavía En mi corazón Algo Algo Me hacía Falta Aunque Ya la Tenía Ella Y cuando Conocimos A Cristo Le digo Sabes Que Ahora Si estoy Completo Ahora Si me Siento Bien Ahora Si siento Que estoy Lleno Acá Dentro Es Porque El Señor Hizo La obra En mi corazón Que es Lo que Tengo Tengo La promesa De vida Eterna Ya Dios Me está Bendiciendo Que más Quiero A donde Voy Me está Esperando El Señor En gloria Hermano Escúchame Por favor Yo creo Que no te Lo pueden Decir En otro Lugar De otra Manera Escúchame Por favor Dios Preparó Un lugar Para ti En el Reino De los Cielos La Escritura Dice Que un Hombre Rico Hizo Una Fiesta Que Invitó A muchos Y cuando Los Siervos Fueron A invitar Aquellos Estos Eran Los Judíos Ellos Dijeron Estamos Ocupados Dice El Señor Dando un Ejemplo Uno dijo He comprado Una yunta De bueyes Voy a Probarla Otro Dijo He comprado Unos Terrenos Y voy A verlos Otro Dijo Me acabo De casar Perdonen Pero no Puedo Asistir A la Boda Y es Y es Los Judíos No Quisieron Aceptar La Invitación De Dios Y Entonces Dios Les Dijo A sus Siervos Vayan Por Los Caminos Y Tráiganme A los Cojos A los Que no Pueden Caminar Rectamente Tráiganme A esos Gentiles Tráiganme A esos Guatemala Que están Adorando A San Simón Tráiganmelos Tráiganme A esos Mexicanos Que van De rodillas En la Villa Tráiganmelos Tráiganme A todos Aquellos Que no Pueden Caminar Por Los Caminos De Justicia Y Entonces Se Comenzó A Derramar La Bendición De Dios Entre Los Pueblos Que no Somos Judíos Doy Gracias A Dios Porque Los Que no Somos Judíos Estamos Entrando Por Millones Al Reino De Los Cielos Estamos En La Cosecha Del Pueblo Latino Para La Gloria De Dios Guatemala Está Siendo Convertida A Cristo El Salvador Está Siendo Convertido A Cristo Dios Está Sanando Sus Heridas Y Lo Está Trayendo A Cristo En Guatemala El Cristo De La Gloria Está Está Haciendo Cosas Grandes En México Se Están Rompiendo Las Barreras Se Están Demoliendo Aquellas Barreras Que Estorbaban Para Que El Pecado Hermanos No Se Quitara Están Moviéndose Las Barreras Y El Espíritu Santo Se Está Derramando Dios Tiene Un Lugar Para Ti Hermana Para Ti Hermano En El Reino De Los Cielos Te Está Esperando Allá Espera Que Llegues Espera Que Lo Ocupes Ahí Está Tu Lugar Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Pero Aquel Que Se Aparta Del Camino De La Justicia Va A Tener Que Ir A Parar Y Hacerles Compañía A Los Muertos Oh Señor Si Me Sacaste De Ahí Cómo Voy A Volver Al Mismo Lugar Cuántas Veces Por Causa De La Tentación No Medimos La Distancia Y Nos Orillamos Y Nos Exponemos A Caer En La Tentación Y Llegado El Momento Que El Hombre O La Mujer Caen Se Dan Cuenta Que Cayeron Al Lugar Donde Se Encontraban Y Ahora Están Peor ¿Por qué? Porque Ahora Ya Conocen La Palabra De Dios Mejor No Haberla Conocido Yo Siempre Digo Una Cosa Si Yo Quisiera Volverme Al Camino Que Caminé Anteriormente Mejor Quisiera Nunca Haber Conocido La Palabra De Dios ¿Por qué? Porque Al Que Nunca La Ha Conocido Tiene Más Oportunidad Que Aquel Que Ya La Conoció ¿Por qué? Porque El Que Nunca La Conocido No Ha Tenido La Oportunidad De Conocer Al Señor Y Aquel Que Ya La Ha Conocido Y Le Da La Espalda Al Señor Este Desperdició Su Oportunidad Le Dio La Espalda Al Señor Negó Al Señor Que Le Rescató Y Por Lo Tanto Tiene Más Oportunidad Una Persona Que No Ha Conocido Al Señor ¿Qué Dice La Escritura? ¿Qué Dice La Escritura? El Que Se Aparta Del Camino De La Justicia De La Sabiduría Va A Parar En Compañía De Los Muertos Que Tremendo ¿Qué Le Parece Si Leemos Una Escritura En Primera De Timoteo Capítulo Cinco Y En El Verso Seis ¿Cuántos Aman A Dios Por Cuánto Tiempo Lo Vamos A Amar Por Toda Una Eternidad Él Viene Y Nos Vamos Con Él Ya Lo Tenemos Todos Abra Sus Ojitos Hermano Primera De Timoteo Capítulo Cinco Y En El Verso Seis Habla De Las Viudas Y Dice Aquí El Apóstol Pablo Hablando De Las Mujeres Viudas Pero La Que Se Entrega A Los Placeres Viviendo Está Muerta Entonces No Que No Se Pierde La Comunicación Con El Señor La Escritura Dice En Proverbios Dice El Que Se Aparta Del Camino De La Sabiduría Va A Parar En Compañía De Los Muertos El Que Le Da La Espalda Al Señor Se Da Cuenta Que Ya Está En El Lugar De Los Que No Tienen Una Esperanza En El Lugar De Aquellos Que No Tienen Conocimiento Del Señor Y Pablo Le Escribe A Timoteo Y Le Dice Ten Cuidado Y Háblales A Las Mujeres Viudas Diles Que Se Santifiquen Diles Que Busquen A Dios Porque La Que Se Entrega Los Placeres Viviendo Está Muerta Aunque Tiene Vida Física Sin Embargo Espiritualmente Está Muerta Porque Los Placeres De La Carne Son Enemigos De La Vida Eterna O Tenemos Vida Eterna Y Tenemos Comunión Con Dios Tenemos Adoración Para Dios O Tenemos Placeres De La Carne Y Tenemos Separación De Dios Que Queremos Hermanos Que Necesitamos Que Buscamos Aquella Que Se Entrega Los Placeres Viviendo Está Muerta Viviendo Está Muerta Dios Le Da Vida Al Hombre De Estar Entre Los Muertos Si Hay Personas Que Han Venido En Esta Noche Y Que Se Sienten Alejados De Dios Y Que Se Sienten Lleno De Pecados Déjeme Decirle Que Precisamente Por eso Lo Trajo El Señor Hay Personas Que Pueden Decir Yo Quisiera Hacer Una Decisión En Esta Noche Y Entregarle Mi Vida Al Señor Pero Me Siento Tan Sucio Déjeme Decirle Que Si Usted Lograra Limpiarse De Alguna Manera Dios No Le Recibe La Biblia Dice Que Cristo No Vino A Buscar Justos No Vino A Buscar Hombres Buenos Porque No Había Hombres Buenos Cristo Vino A Buscar Pecadores Para Que Se Arrepintieran Y Entraran Al Reino De Los Cielos Por Lo Tanto En Esta Noche Si Usted Viene De Visita Y Usted Dice Yo Quisiera Entregarme A Dios Pero Me Siento Tan Sucio Soy Tan Malo Precisamente Por ello Es Que Dios Le Busca El Dice Yo No Vine A Buscar A Los Sanos Sino Vine A Buscar A Los Enfermos Si Nos Sentimos Enfermos De Pecado Esta Es La Noche De Entregarnos Al Doctor De Doctores Y Decirle Aquí Estoy Señor En el Corazón Dame Una Vida Nueva Dame Señor Una Esperanza Para Entrar Al Reino De Los Cielos Puede Ser Que Alguien Venga De Visita En Esta Noche Y Diga Yo Quisiera Un Día Sentir Lo Que Estas Gentes Sienten Pues Esta Es Su Oportunidad Ábrale Su Corazón Al Señor Sea Honesto Con Él Y Dígale Señor Aquí Estoy Haz De Mí Lo Que Tú Quieras Mi Dios He Venido Con Una Disposición De Entregarme A Ti Señor De Entregarte Mi Vida De Ya Descansar De Esas Fatigas Porque Quiero Decirle Que El Hombre Mientras No Le Ha Entregado Su Vida A Cristo Está Fatigándose En El Camino Está Golpeándose Solo Dios Ya No Quiere Que Te Estés Golpeando Dios Ya No Quiere Que Te Estés Amargando La Vida Dios Ya No Quiere Que Estés Sufriendo Con Esa Inseguridad Espiritual Dios Dios Quiere Que Vengas A Sus Pies Dios Quiere Que Te Entregues Dios Quiere Que Vengas Para Heredar La Vida Eterna En Esta Noche Hay Muchas Personas Que Quieren Entregarle Su Vida A Cristo En Esta Noche Hay Personas Que Ya Están Cansadas De La Vida Que Han Llevado Y Quieren Rendirse Al Señor Y Decirle Dios Mío Ya No Puedo Seguir Adelante Ya Señor Estoy Cansado Ya No Puedo Hacer Otra Cosa Que Rendirme En Esta Noche Yo En Esta Noche Quisiera Invitar Aquellos Hombres O Aquellas Mujeres Que No Tienen La Paz En Su Alma Seas Joven O Seas Viejo Que No Tienes La Paz En Tu Alma Dios Tiene Esa Bendición Para Ti Dios Quiere Darte Vida Eterna Dios Quiere Hacerte Sentir La Paz De Tu Alma Yo En Esta Noche Voy A Invitar A Que Pasen Acá Al Frente Aquellos Hombres Y Aquellas Mujeres Que En Esta Noche Quieran Entregarle Su Vida A Cristo Que En Esta Noche Quieran Hacer Una Decisión Para Rendirse Al Dios De Los Cielos Esta Es Su Oportunidad Yo Sé Que Aquí Hay Personas Que Van A Venir A Entregarle Su Vida Al Señor Que En Esta Noche Hacen Una Decisión Los Los Hombres Van A Este Lado Izquierdo Y Las Mujeres Al Lado Derecho Mire Que Precioso Ya Están Viniendo Dios Le Bendiga Mi Hermano Yo Sé Que Hay Más Personas Que Quieren Rendirle Su Vida A Cristo Hay Jovencitos También Que Han Escuchado El Mensaje Hay Jovencitas También Dios Le Bendiga Mi Hermano Hay Más Personas Dios Le Bendiga Hoy Es Pecado Hoy Es El Día Que Usted Arrebate El Reino De Los Cielos Satanás Eres Mentiroso Satanás Estás Perdido Satanás Ahora Pierdes A Muchos Miembros Que Tenías En Tus Garras Y Ahora El Cristo De La Gloria Se Glorifica En Ellos Yo Sé Que Hay Más Personas Pase Hermano Pase Hermana Usted Que No Le Ha Entregado Su Vida Cristo Dios Le Bendiga Jovencita Yo Sé Que Hay Más Personas Venga Joven Y Entréguele La Vida A Cristo Ya No Podemos Seguir Adelante En Ese Camino Que Llevamos Es El Tiempo De Decirle Señor Aquí Estoy En Esta Noche Toca Mi Corazón Hay Más Personas Que Vienen A Entregarle Su Vida Al Señor Hay Personas Que Se Están Deteniendo No Se Detenga Déjeme Decirle Que Cristo Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Por Usted No Se Detenga Porque Cristo No Se Detuvo El Fue A La Cruz Del Calvario A Derramar Su Sangre Por Usted Ahora Usted Dele Su Vida Ya Que Él Dio Su Vida Por Usted Ahora Dígale Señor Tu Diste Tu Vida Por Mi Ahora Quiero Dar Mi Vida Para Ti Para Entrégale Su Vida Al Señor Voy A Pedirle A Las Hermanas Que Ya Conocen Del Señor Que Se Acerquen Con Cada Persona Y Comiencen A Orar Con Ellas Y A Pedirle Una Bendición Al Señor Dios Está Obrando Hermanos Varones Aquí Hay Muchos Hermanos Los Cuales Vienen A Entregarle La Vida Al Señor Yo Sé Que Hay Más Personas Que No Le Han Reino De Los Cielos Oh Bendito Dios